¡Vaya, vaya! ¡Sale! ¡Sale! ¡Bien! Despacito, tienes que ir peleando... ¡Uy! ¿Está haciendo un Willy? Te iba a enseñar a andar en bici, boludo. ¿Qué pasó? Nada, pedimos paja. Estaba en una comida, me quise creer. La bicicleta la inventó Da Vinci y dicen que... ¿Puedes parar de chamullar, subirte y andar? ¡No! Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Vale, tenés 38 años. Pensá que vas a andar en bici con tus sobrinas. Bueno, arrancamos con la clase. Dame un segundito, eh. Hola. Sí, claro. ¿Cuál es la física del equilibrio de la bicicleta? Para entender, digamos. Dale, no es un cohete de la NASA, es una bicicleta, pedalear. ¿Pero cuál me compro yo después? ¿La playera, la mountain bike? No importa, qué bici elegí. Aprendí y después ves. ¿Esto no te da energía sexual? No, creo que no. ¿No te da energía sexual esto? No, no sé. O sea... Bueno, por ahí sí, qué sé yo. ¡Eso, muy bien! ¡Tu primera cuadra! Ahora me voy a hacer los Siete Lagos. ¿Cómo ahora? ¿Los Siete Lagos? ¿Con la playera? ¿Va a la noche? Si ando en bicicleta, me ahorro el bondi, me ahorro la nafta y puedo pagarla en 12 cuotas. Pero tendés que ir a aprender a pedalear primero. Bueno, ya estamos. Subíte y andá. No, vos te subís arriba de... Bueno, es otra. Bueno, ya estamos... No, siento una vibra rara acá. ¿Qué? Esto... Tu abuela. ¿Me la regaló mi abuela? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No, está el espíritu todavía, está el espíritu. ¿El espíritu? ¿Está viva mi abuela? No.